No te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Yo sé que piensas que no he sido sincera Yo sé que piensas que ya no tengo de pie Pero que me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me das cuenta cuanta falta me hace Si de fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de ti Has cambiado mi vida Me ha hecho crecer Es que yo soy la historia Oye A ti es un chico sin ti Queremos todos que te vayan Para demostrarte que también Que algo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que aún no me perdones Pero que me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me das cuenta cuanta falta me hace Si de fallado te pido perdón Y ahora que no estás aquí Y ahora que no estás aquí Sabiendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de ti Es que yo soy el mismo Lo haré Y a ti es un chico sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de ti Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que yo soy el mismo Lo haré Y a ti es un chico sin ti 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 Abriendo las piernas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de ti Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que yo soy el mismo Porque nunca habrá nadie que pueda llenar ¡Gracias! ¡Gracias!